Caminando con Jesús, 18 de febrero, sígueme. Hasta ahora Jesús ha llamado a unos hombres normales para seguirle. Pero ahora decide llamar a Mateo, un recaudador de impuestos para Roma, y este tipo de personas eran consideradas pecadoras. La voz de Jesús llega a los oídos y al corazón de este publicano que recibe la invitación de Jesús a seguirle. ¿Y qué hace Mateo? Se levanta dejándolo todo y lo sigue. Tú también oyes al Señor que te dice, sígueme. ¿Serás capaz de hacer lo mismo? Aprende la lección. Cuando Jesús te llama y te muestra el camino, tienes que dejarlo todo y seguirle con alegría como hizo Mateo. Esta llamada de Mateo aviva en ti no solo la fe y la confianza en Jesús, sino una enorme misericordia que te llama a emprender una forma de vida distinta a la que llevas para estar a su lado. Ante la lectura de este texto, satúrate de misericordia y de amor y aprende de las actitudes de Jesús que te quiere con Él. Gracias, Señor, por tener tanta misericordia conmigo y llamarme a pesar de verme tan poco digno de seguirte. Gracias por fijarte en mí. Gracias por tu misericordia. Que sepas seguirte con alegría y tenga fortaleza y seguridad para no volver nunca atrás. Madre del sí, ayúdame a decir sí en lo que me pidas. Gracias por la llamada y los muchos avisos en mi historia. Madre del sí, ayúdame a decir sí en lo que me pidas.